Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani y hoy es 1 de octubre, lo que significa solo una cosa Así es, ya llegó octubre, el mejor mes de todo el año, la mejor época de todo el año También me gusta la navidad, pero octubre es muy especial porque es como la navidad de los emos Y viene la spooky season, que mucha gente que conozco disfruta bastante Así que el día de hoy vengo a contarles algunas cosas relacionadas con las actividades que voy a hacer en esta época del año Son lecturas y algunas películas Y ya para no hacerlo más largo les quiero empezar a contar sobre una propuesta que hallé en Internet hace unos días Esta propuesta se llama Miedotón 2021 Así los pueden encontrar en Internet, en Instagram y en Twitter, les dejo aquí abajo los links Y bueno, esta propuesta es una especie de maratón de lectura relacionado a libros de terror Y está muy interesante porque consiste como en un reto en el que hay tres equipos Que son los demonios, los fantasmas y el culto Y obviamente yo elegí los demonios Y bueno, escoges un equipo, escoges cinco lecturas De acuerdo a cinco consignas según cada equipo Y bueno, por cada libro que termines esto suma puntos para tu equipo Y el chiste es que al final el equipo que tenga más puntos se va a apoderar de la casa embrujada Esto a grandes rasgos Porque se me va la onda Pero si quieren más información les digo que acá abajo les dejo las redes Y bueno, yo lo encontré apenas hace unos días Y obviamente dije, wow, jalo, jalo Porque aunque me gusta mucho la época de Halloween y todo esto Y las películas que más veo son las películas de terror No leo mucho de terror Entonces pues dije, esta es una gran oportunidad para adentrarme a estas lecturas Que si ustedes siguen el canal ya saben que hace poco leí nuestra parte de noche Y quedé fascinada Entonces ahora quiero más de esta sensación Y bueno, pues es una gran oportunidad para adentrarme en este género Que la verdad desconozco bastante Y pues ya, estoy muy emocionada Hoy les vengo a compartir mi TBR Mis libros por leer para esta temporada De acuerdo a las consignas del equipo Demonios La primera consigna es un libro sobre casas embrujadas Esta consigna no me fue tan difícil de conseguir Porque hace tiempo que yo quería leer un libro Que está siendo como muy popular Que se llama Mexican Gothic En español lo tradujeron como simplemente gótico Y es de la escritora Silvia Moreno García Había escuchado mucho de él He escuchado mucho de él Que está muy bueno y que te atrapa y tal Lo encontré en Storytel Y dije, bueno, lo voy a escuchar a ver qué tal está Tengo muchas expectativas Porque gente que me gusta su gusto literario Le ha dado cinco estrellas Y ha dicho que es fantástico Y que combina como esto Un poco del weird y el horror Y hay como terror con hongos Y bosque y así No sé exactamente si es de casas embrujadas Pero intuí que sí por la sinopsis que encontró por ahí Y porque muchos de los que están participando de Miedotón Lo pusieron en esta consigna Así que pues ya veremos si es o no De casas embrujadas No tengo mucha idea de qué se trata Solo sé como que es una chica A la que una prima le envía una carta Y le dice que su marido le está envenenando Algo así Y pues el papá de la chica A la que le envían la carta Le dice Tienes que ir a esa casa a investigar Si esto que nos está diciendo tu prima es cierto o no Y pues que ahí ella llega a la casa Y pasan cosas Pues supongo que al final Si es una casas embrujada, ¿verdad? Bueno, no sé mucho Porque les digo que no conozco mucho el género Pero me llamó mucho la atención En específico como la portada Y he visto como algunos fanarts Que se ven muy interesantes Porque se ven como de las películas De los 50, 60 De Marga López y tal Entonces pues Se ve interesante La segunda consigna es Un libro que tengas pendiente desde hace mucho Para esta consigna Había escogido Coraline Pero ya lo empecé Entonces creo que es un poco tramposillo Y bueno Como es muy cortito Pues también Dije Se lo puedo acabar en un día Así que le voy a dar chance A otro libro Y este libro es Hellraiser De Cliff Parker Desde el año pasado En mi otro video de recomendaciones Lo mencioné Que lo quería leer No lo leí Porque no sé Por qué no leí nada En esa temporada Pero en fin O sea Yo tenía mucho tiempo Que lo quería leer El año pasado Sí vi la película Y me gustó mucho Quedé muy intrigada Y como sacada de onda Por estos entes extraños Que son como entre otra sociedad Un culto Demonios No sé muy bien Pero bueno Este Según lo que recuerdo De la película No sé si la película Y el libro Es lo mismo La verdad Les digo Es conozco el género Pero bueno Es un poco Como que un sujeto Ya probó todos los placeres Y las cosas buenas Y malas del mundo Y está harto Y quiere más Como sensaciones Y fantasías Así que Se propone Buscar una cajita Que en esa cajita Le han mencionado Que Hay algo extraño Él va Por la caja Y libera Como estos entes Y ahí se enfrenta Como a una onda Muy sado Y pues nada Se ve muy interesante Si es como la película Pues está medio extraño Pero interesante La tercera consigna Es Un libro sobre demonios Y exorcismos Esta me costó mucho trabajo Porque No No conocía O sea tenía así como Nulo conocimiento El único libro Que me vino a la mente Pues fue El exorcista Pero era Es muy largo Entonces yo dije No voy a ser realista Y pues la verdad Es que no voy a leer Este librote Aparte todos los que voy a leer Los voy a leer como en digital Porque ahorita no hay dinero Este Y pues si No voy a leer un librote Tan granote en digital Con estos ojos Que ya están llorando sangre Entonces dije Buscaré más opciones Y esto me llamó Muchísima la atención Se llama El diablo me obligó De F.G. Hangenbeck Y bueno Descubrí que está Está adaptada A una serie Mexicana En la que salen Ahí varios Como actores Ahí medio famosillos Pero me llamó la atención Porque se supone Que mezcla como la cultura De Estados Unidos Con la cultura mexicana Y que tiene como Un humor ácido Que es muy ligero También leí Que es muy ligero De leer Y la verdad Ya ni me acuerdo De qué era la sinopsis Pero El mismo nombre Me gustó mucho Porque En varias traducciones Lo ponían como El diablo Me obligó a hacerlo Y esa es como Una frase Que me gusta mucho Me parece como Muy interesante Y dije Bueno va Ya ni siquiera sé De qué trataba el libro Así que también Va a ser como Una sorpresa Pero Esperamos que sea Una sorpresa grata La cuarta consigna Es Un libro con portada negra Para este Quise ser como Un poco más ligero Este TBR Porque pues Ya estaba un poco denso Aparte seguro Voy a tener pesadillas Este Ajá Entonces escogí Un manga Que es Uzumaki De Junji Ito Ese es como Un mangaka Súper famoso Hasta yo Que no sé mucho De anime Ni manga Lo conozco Entonces pues Creo que Si Es demasiado famoso Tiene portada negra Y bueno Este lo he escuchado En muchos lados Desde como Amigos de la escuela Hasta como Amigos del booktube Dicen que está buenísimo Que este mangaka Es como Un maestro del horror Y quiero descubrirlo Lo poco que sé De la trama Es que Son unas espirales Esta figura Así Espirales literal Que aterrorizan Un pueblo No sé más No sé Pues me parece interesante Los japoneses Siempre son como Muy particulares Y muy peculiares Con las cosas Que crean Entonces Pues he visto Muchas películas De terror japonesas Que me han dado miedo Entonces creo que Puede ser Ese es un buen indicio Para haber escogido Esta lectura Y la última consigna Es Un libro de cuentos Para esta consigna Yo escogí Las voladoras De Mónica Ojeda Yo sé que no tuve Una experiencia Tan grata Con Mandíbula Pero lo cierto Es que no lo odié Del todo Me mantuvo ahí Me entretuvo Hubo algunos pasajes Que eran muy explícitos Y grotescos Que disfruté Bastante leer Y bueno Me han dicho Cosas muy buenas De esta compilación Me han dicho Que es como La obra De Ojeda Como a la máxima potencia Y que es muy buenísimo Además también Los escogí Porque en estas fechas Voy a leer Con mis alumnos Del círculo De lectura De escrituras Perturbadoras Que coordino En una preparatoria Voy a leer Dos cuentos De Mónica Ojeda Esos cuentos Los escogí Sin haberlos leído Porque pregunté En Twitter Que cuáles De los cuentos De Mónica Ojeda De esta compilación Eran buenos Me recomendaron Ahí algunos Y pues los metí Al programa De ese círculo De lectura Así que Creo que va a ser Una experiencia Muy padre Descubrirlos Con mis alumnos Que además Son súper chiquitos Pero son súper brillantes Y tienen unas ideas Bien padres Y ellos perciben Como cosas Muy distintas A las que yo percibo En los libros Bueno En los cuentos Que hemos leído Y estoy muy emocionada Por ver si nos gusta O no nos gusta Ya les contaré Más adelante Y bueno Ese es mi breve TBR Creo que está Bastante decente Porque procuré No escoger Lecturas tan pesadas Ni tan Largas Bueno Largas para mis niveles Creo que el libro Más largo es gótico Y como les digo Voy a escucharlo En audiolibro Entonces eso me va A alivianar un buen El que sigue El que sigue de largo Es el de El diablo me obligó Que son 163 páginas De ahí afuera Pues los demás Es un poco más Cortito O contiene dibujos Como el manga A ver cómo me va Con las lecturas Ustedes lo estarán viendo Porque esta es la segunda parte Del video En la que les cuento Que voy a estar haciendo Vlogs de lectura Yo sé que siempre digo Que voy a hacer vlogs De lectura Pero en esta ocasión Me voy a esforzar Un poquito más Voy a intentar hacerlo De verdad Porque creo que Esta experiencia Es una experiencia Bastante jugosa En la que Como yo no conozco Mucho del género Voy a estarme Enfrentando a nuevas lecturas A nuevos retos Y creo que voy a tener Mucho que compartir Y que hablar con ustedes Así que Voy a estar Escribiendo No Voy a estar subiendo Esos vlogs No me decido Si semanal O quincenalmente En twitter Me dijeron que Semanalmente Pero aquí estaré Compartiendo las lecturas Y también Otro de los planes Que tengo para Spooky Season Es el de Ver películas de terror Bueno Mi hermana y yo Siempre vemos películas de terror Todo el año Pero ahora estamos Como un poco Más emocionadas Vamos a hacer una lista Yo también hice una lista Como personal Porque tenía como la idea De ver una película diaria Así que también No sé si en los mismos Vlogs de lectura Contarles sobre las películas O grabar unos vlogs Aparte Ustedes pueden sugerirme Porque No sé cómo organizarme ¿Qué prefieren ustedes? Vlogs semanales Vlogs quincenales Vlogs de lectura Y películas juntos Así que Necesito mucho de su ayuda Para aclarar mi mente En ese sentido La lista es larguísima Larguísima Está compuesta De todo un poco Como ustedes saben Me gustan las películas clásicas Así viejitas De blanco y negro Hay algunas de esas Hay películas de terror mexicana También procuro poner Como películas De esas De culto Que le llaman Procuro poner también Clásicos de terror Hollywoodense Está muy Según yo Muy variada Va a haber películas De brujas Películas de vampiros Películas de cultos Películas de Exorcismos Demonios Y también un poquito Como De lo que Alberto y yo Llamamos Weird shit Que son esas películas Que te sacan de onda Y que te desequilibran Aunque no sean Precisamente terror U horror Pero ahí Está muy 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 Variada según yo Mi lista La curé muy bien Y ahora sí El último anuncio Del Spooky Season Del canal Es que vamos a hacer Una lectura conjunta Llevo mucho tiempo Queriendo hacer esto Pero soy muy mala Organizando cosas Que impliquen A más personas Que yo Así que Lo estaba como Postergando Pero Quiero iniciar Una especie Como de club de lectura Lecturas conjuntas De libros mexicanos El año que viene Y creo que este es Como un buen momento Para empezar A agarrar callo Así que escogí Un libro De mi TBR Del Miedotone Que es Hellraiser Porque es muy cortito Son como Once capítulos Para leerlo Este mes La idea es que Leamos tres capítulos A la semana Y que al final Del mes Nos podamos juntar A platicar Del libro También como tiene La película Pensé que podemos Hacer como una ¿Cómo se llaman? Es un concepto Muy Wedge party Algo así Voy a reunirlos A ver la película Uno de los días Al final del mes Y bueno Acá abajo Les dejo también Un link A un formulario De Google Que ustedes pueden llenar Si se quieren unir A esta lectura conjunta Para que yo Los contacte Y nos pongamos De acuerdo Si nos reunimos Por Whatsapp Por Telegram Y yo les pase Como la distribución De los capítulos Les pase el libro Y bueno Les dejo como Los detalles Que iré como Afinando Mañana Este Y ya Pues no Eso es todo Si se quieren unir A la lectura conjunta No tengo idea Como funcionan Las lecturas conjuntas Siento que es mucha responsabilidad Pues nada Les dejo el link Acá abajo Al formulario de Google También les dejo El link A las cuentas Del Miedotón Y Nada En el Telegram También les estaré Compartiendo como La lista de películas Que planeo ver Para que ahí Si ustedes son chismosos Y quieren ver Que estaré viendo Pues ahí va a estar Toda la lista desglosada Y ya Eso es todo Por hoy Creo que este video Va a quedar muy largo Pero pues nada Estoy muy emocionada Cuéntenme Si ustedes Se van a unir Al Miedotón Si es así A qué equipo se unieron Todos mis amigos Del Booktube Se unieron al equipo Fantasma Estoy muy ofendida Pero bueno Si se unieron Cuéntenme A qué equipo Cuáles van a ser Sus lecturas Y si no se unieron Pero igual tienen Como lecturas Temática de terror Pues también Cuéntenme 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 Si Tienen alguna sugerencia Para alguna de las consignas También los voy a estar leyendo Cuéntenme Qué van a ser Qué películas van a ver Cómo festejan Esta época hermosa Del año Y bueno Sin más La sociedad De la medianoche Da por inaugurada La Spooky Season 2021 De este Su canal De Booktube De confianza Y nos vemos La siguiente Adiós La segunda La segunda La segunda La segunda Gracias por ver el video.